Me gusta andar por la sierra Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Qué chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre, me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho vacas de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Mi amor Gracias.